Hola, soy Sara y hoy te voy a enseñar a leer un cuadro que te va a dar un mensaje de advertencia sobre los placeres de la carne. Estamos ante una pintura brutal del manierismo pintada por Broncino, cerca de 1545, titulada La alegoría de Venus y Cupido o El triunfo del amor. Las figuras centrales tenemos a los dioses del amor que son Venus y Cupido y así a priori puede parecernos que nos están diciendo que viva el amor. Esta bella mujer es la inconfundible Venus que su primer atributo es la desnudez y la corona de perlas. Venus se come la boca con Cupido que es otro dios del amor y resulta que también es su hijo. Por lo tanto se ha transformado inmediatamente una escena de amor pasional en una imagen de incesto. El siguiente personaje que vamos a analizar es este niño que está así como muy contento a punto de lanzar unas flores. Y lleva una tobillera de cascabeles. Se le ha identificado con la alegría, ese júbilo que sentimos cuando nos enamoramos. Arriba de la alegría tenemos a un viejo barbado y alado que está desvelando así con un manto azul. Que resulta que es Cronos, el dios del tiempo. No sabemos por qué lleva un reloj de arena en su espalda y sus alas porque el tiempo vuela. Frente a Cronos, el dios del tiempo, tenemos la figura del olvido que está representada con una máscara hueca o vacía en su cabeza. Que está con sus manos cogiendo el mismo manto de Cronos intentando hacer lo contrario. Tapar la escena para olvidar. Justo debajo del olvido tenemos una figura con la piel verde que parece apretarse la cabeza y gritar de agonía. Y se le ha identificado con los celos. Pero una segunda versión la ha identificado con la sífilis. Y justo enfrente de los celos o la sífilis tenemos el personaje que a mí más me gusta. Que es esta carita angelical de una niña como que no ha roto nunca un plato con nadie a de mitad de perlas. Pero que si nos fijamos bien nos damos cuenta de que tiene las manos del revés, el cuerpo de dragón, patas de león y cola de serpiente. Y aquí tenemos al engaño. Que con una mano te está ofreciendo un panal de rica miel pero que con la otra te lleva un doble aguijón de escorpión. Pues bien, en suma todas estas figuras alegóricas lo que están haciendo es dar un mensaje de advertencia a un rey muy lujurioso como era Francisco I de Francia. Porque resulta que tenía cierto gusto por los placeres de la carne. Pero no debió de hacer mucho caso a ese mensaje porque murió tan solo dos años después de recibir el cuadro y de sífilis.